Problemas referente al movimiento del centro de masas. Tenemos aquí el enunciado escrito, voy a explicar el enunciado con el dibujo. Lanzamos una masa con una velocidad de 30 metros por segundo y un ángulo de 45 grados con la horizontal y a lo largo de su trayectoria, en un momento determinado, la masa explota. Explota y se separan dos trozos. Uno viene aquí y el otro va a otro punto que desconocemos. Y la pregunta es, si uno de los trozos está en el 25-0, ¿dónde está el otro? Bueno, pues para resolver este problema hay que recordar que el centro de masas, el punto en el cual es como si estuviese toda la masa concentrada, cuando no hay fuerzas externas, es decir, en este caso una explosión, pues el movimiento del centro de masas sigue igual como si nada hubiese ocurrido. O sea que acabará, el centro de masas tiene que estar obligatoriamente aquí. Es decir, al final de la trayectoria parabólica que debería de haber seguido esa masa. Al explotar ya se separa en dos. Una me dice que tiene masa M y la otra que tiene masa 2M. La de 2M es la que tenemos que calcular en dónde está. Lo primero que voy a calcular es el punto donde tendría que haber caído la masa antes de explotar, es decir, el punto en el que se encuentra el centro de masas. Para eso, como es una trayectoria parabólica, escribimos las posiciones según la X, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo y por el tiempo. Eso es según la X donde está en cada momento la masa. Y según la Y, pues será la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La primera ecuación corresponde al movimiento rectilíneo y uniforme, porque en el eje X no hay aceleración, y la otra corresponde al movimiento rectilíneo y uniforme y acelerado, porque en el eje Y está actuando la gravedad. Entonces, poniendo números, lo que tenemos es que la X es 30 por el coseno de 45 multiplicado por el tiempo mientras que la Y es 30 por el seno de 45 multiplicado por el tiempo menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues para ver dónde está el centro de masas, decimos la Y del centro de masas tiene que ser 0. Vamos a ver en qué instante es 0 haciendo la ecuación y ya puedo poner 4,9 que es la mitad de 9,8 pues haciendo la ecuación igual a 0 calculamos el tiempo. El tiempo será por tanto pues ahí vamos a ver 30 seno de 45 dividido 4,9 ¿no? y esto me queda 4,33 segundos Bien, pues entrando en la X aquí pues tendremos que está en la cota 0 cuando la X es 30 por cos de 45 y por el tiempo de 4,33 y esto me da 91,83 por lo tanto el centro de masas centro de masas está en este punto el otro está en el 25,0 y la otra masa 2M lo que queremos hallar os recuerdo la fórmula del centro de masas la X solo vamos a hallar la X porque la Y es 0 lógicamente la X del centro de masas es una masa por su X más cuando hay 2 ¿no? otra masa por su X dividido entre la suma de las masas como lo que conocemos es la X el centro de masas que es 91,83 ponemos 91,83 igual una masa me dicen que es M la que cae en la en la cisa 25 M por 25 más la otra es el doble luego 2M por la X que es la que no sabemos dividido entre la masa total o sea M un trozo más 2M el otro trozo se puede simplificar la M de la masa y aquí podemos calcular la abscisa del otro trozo que ha caído X2 será igual a 91,83 multiplicado por 3 ¿no? pasa el 2 un 2 más 1 3 a multiplicar y el 25 lo ponemos a restar y todo ello lo dividimos entre 2 por lo tanto el otro trozo estará en el 125 coma 26 metros 2 5 4 5 6 6 7 7 8 9 9 8 9 10 12 13 19